Me llamo Jostain Gardner, soy un ciudadano del planeta Tierra y un habitante del Universo. En cierto modo, mi vida empezó hace 14.000 millones de años, cuando se inició el Big Bang. Forma parte de mi identidad, pertenezco a la naturaleza, soy un primate, soy un vertebrado, por eso me interesa la ciencia. Yo definiría la educación como la búsqueda para intentar comprender más sobre la vida. El objetivo de la educación debería ser enriquecer la vida de la gente. No creo que la disciplina o el miedo sean buenas motivaciones para el aprendizaje. Creo que el profesor perfecto debería ser un buen narrador de historias. Si el profesor supiera contar buenas historias, todos los alumnos serían buenos alumnos. En una escuela perfecta, se contarían muchos relatos, y creo que el profesor debería incitar a los alumnos a formular preguntas. Hay quien dice que el motivo por el que los judíos han ganado tantos premios Nobel, es porque a los judíos se les pide que pregunten lo mismo de tres maneras distintas. La emoción es como una chispa que prende por dentro. Puede ser negativa, puede ser positiva, pero si salta la chispa son emociones. El amor sin duda es mi emoción favorita. El miedo me parece la peor emoción. Para enseñar, la emoción más importante es despertar la curiosidad de la gente, de los estudiantes.